Cancelan la Isla Desafío Extremo No den los números al público, no le está gustando Ya confirmaron un reality que ocupará su lugar Esos son los temas que estaremos tocando en este video Hola que tal amigos, sean bienvenidos a Humanity Show El canal que les habla de su reality favorito La Isla Desafío Extremo Quédate en este video si te interesa saber un poco más El respecto de lo que se anda hablando por internet Y las noticias de último momento Comencemos hablando un poco sobre este reality de la isla Que está muy interesante Tiene un formato del cual se ha dado mucho de qué hablar Ya que es similar a Hexatlón, similar a los 50 Y también similar un poco a Survivor Ya que tiene de todo un poco Pero está muy interesante Solamente que los rumores, especulaciones Comentan al respecto de que no está teniendo el rating suficiente El rating esperado Pero hay que tomar en cuenta que es un reality nuevo Totalmente nuevo que no habíamos visto anteriormente en Telemundo Por lo que se podría llegar a esperar este nivel de rating en sus comienzos Solamente que dependerá del éxito del programa Que tanto lo vayan a alargar Ya que si es un éxito estarían llevándoles refuerzos a los famosos Dentro de poco tiempo Pero si no es el caso no habría refuerzos Solamente los reemplazos de los que se vayan saliendo de la competencia Por lesión, por problemas personales Pero como tal, un refuerzo no Por lo que aquí es donde empiezan los rumores En base a una noticia oficial de Telemundo Recordándoles que para lo que queda del año Todavía hay varios realities pendientes por ver Están los 50 confirmados También Hexatlón Estados Unidos está confirmado Que en este 2024 lo vamos a ver Y aquí entra la duda ¿Cuándo va a suceder todo esto? Ya que la isla no estaba contemplada En este calendario oficial de realities del Telemundo Por lo que la situación deja más preguntas que respuestas Pero ya salió un trailer oficial Muchos se preguntarán ¿Cuál trailer? ¿De qué se trata? ¿Se trata de Hexatlón? ¿Se trata de los 50? Muchos esperaríamos que se tratara de Hexatlón Una nueva temporada de un reality favorito del público Que muchos llevan tiempo esperándolo Ya que cada temporada que hacen es bastante interesante y llena de emoción Pero no, el reality que ya han confirmado Ya tiene trailer de unos cuantos fragmentos Unos segundos Hablan al respecto de que León está hablando con el público León de los 50 Mencionando que se viene lo bueno Que dentro de poco tiempo Él estará más estricto que nunca Se habla que los 50 comienza en octubre Las especulaciones, los rumores Mencionan que comenzará a inicios de octubre Ya que la isla no está teniendo la aceptación esperada En caso de que empiece a tener mucha aceptación del público Entonces estarían alargando la isla para finales de octubre Todo depende de qué tanto le guste al público Lo que sí, ya se habla de los 50 Se especula que como duran 50 capítulos los 50 Ya para noviembre o diciembre Estemos viendo Hexaclón Estados Unidos La nueva temporada que tanto está dando De qué hablar al respecto Como tal, vemos que está teniendo una aceptación media La isla es su comienzo Apenas llevan la semana Falta mucho que ver todavía Nuevas dinámicas a los realities Que ya estamos acostumbrados Así que hay que darle una oportunidad a este reality nuevo Que cada vez está más emocionante Y bueno amigos, de mi parte ha sido todo No olviden dejar su like Si están emocionados por lo que se viene De los 50 y Hexaclón Estados Unidos También denle like Si les está gustando esta primera temporada De la isla Desafío Extremo Suscríbanse para seguir haciendo juntos Esta historia activa la campanita para que no te pierdas En ningún video de este canal Adiós Cancelan la isla Desafío Extremo No den los números al público No le está gustando Ya confirmaron un reality que ocupará su lugar Esos son los temas que estaremos tocando en este video Hola que tal amigos Sean bienvenidos a Humanity Show El canal que les habla de su reality favorito La isla Desafío Extremo Quédate en este video Si te interesa saber un poco más El respecto de lo que se anda hablando por internet Y las noticias de último momento Comencemos hablando un poco sobre este reality De la isla que está muy interesante Tiene un formato muy Del cual se ha dado mucho de que hablar Ya que es similar a Exatlón Similar a los 50 Y también similar un poco a Survivor Ya que tiene de todo un poco Pero está muy interesante Solamente que los rumores Especulaciones Comentan al respecto De que no está teniendo el rating suficiente El rating esperado Pero hay que tomar en cuenta Que es un reality nuevo Totalmente nuevo Que no habíamos visto anteriormente en Telemundo Por lo que se podría llegar a esperar Este nivel de rating en sus comienzos Solamente que Dependerá del éxito del programa Que tanto lo vayan a alargar Ya que si es un éxito Estarían llevándoles refuerzos a los famosos Dentro de poco tiempo Pero si no es el caso No habría refuerzos Solamente los reemplazos De los que se vayan saliendo de la competencia Por lesión Por problemas personales Pero como tal Un refuerzo No Por lo que Aquí es donde empiezan los rumores En base a una noticia oficial De Telemundo Recordándoles que para lo que queda del año Todavía hay varios realities pendientes por ver Están los 50 confirmados También Exatlón Estados Unidos Está confirmado Que en este 2024 lo vamos a ver Y aquí entra la duda ¿Cuándo va a suceder todo esto? Ya que la isla no estaba contemplada En este calendario oficial De realities del Telemundo Por lo que La situación deja más preguntas que respuestas Pero ya salió un trailer oficial Muchos se preguntarán ¿Cuál trailer? ¿De qué se trata? ¿Se trata de Exatlón? ¿Se trata de los 50? Muchos esperaríamos Que se tratara de Exatlón Una nueva temporada De un reality favorito del público Que muchos llevan tiempo esperándolo Ya que Cada temporada que hace El 11 de agosto de夕 Empezamos A Equestral A Equestral Gracias por ver el video.